En el mundo espiritual y en el mundo emocional, todos nosotros hemos cometido y podemos cometer el error de abrir una puerta y haber entrado por ella. Y tener el dolor de saber que si no hubiéramos abierto esa puerta, nuestra vida hoy sería diferente. Tú y yo tenemos que saber que cuando oímos la voz del Señor y entramos y salimos por la puerta que es Él, vamos a hallar lo que no hemos encontrado en ningún otro lugar. Ahora las puertas, ya teniendo ese contexto que de ahí es que ahora Jesús tiene que explicar, oye ustedes no acaban de ver lo que pasó con este ciego. El que me oye y sale, que va donde yo le digo, que responde a mi voz y que se sale de la autoridad de esta gente que cree que son los más que mandan. Y que creen que son los que tienen el derecho de quien hace, quien no tiene, quien va, quien no va. Esos son los que disfrutan de los pastos verdes. Yo vengo a decirte una cosa, Jesús dijo yo he venido para darte vida y vida en abundancia. O sea, el que entra y sale, el que entra por mí y sale a través de mí, va a recibir abundancia en toda su vida. Va a recibir todo lo que necesita. Él es la puerta. Ahora, el concepto, entendiendo eso, vamos a algo muy personal. El concepto de las puertas es algo tan habitual para nosotros que muchas veces no le prestamos atención a lo que implican. Todos nosotros nos enfrentamos día tras día a diferentes puertas. Por ejemplo, una puerta en un elevador. Cuando tú te paras frente a una puerta de un elevador, tú esperas que esa puerta simplemente se abra. Y la idea de estar frente a ese elevador es una sola cosa. Subir o bajar algún piso. Llegar a otro lugar. No importa si estás en un lugar, en el piso 3, piso 4, quieres subir, quieres bajar. Estás frente a esa puerta y todo lo que estás esperando es que se abra. Estamos hoy acostumbrados a las puertas con códigos, con pines. Llegamos al momento donde ahora hasta muchas puertas simplemente con nuestras huellas digitales se van a abrir y nos dan acceso a una nueva dimensión. Sabemos y estamos abiertos, sabemos lo que es estar parado frente a una puerta de estas famosas electrónicas, sliding doors, donde usted simplemente se acerca a ellas y la puerta se abre delante de usted. Hay puertas para todo tipo de cosas. Están las puertas que rotan, que es un grande problema usted meterse en una puerta de esta y que la persona que está al frente se detenga y se le pare la puerta de usted en el medio y se queda pillado. O sería muy triste en la vida dar vuelta en esa puerta y nunca accesar el otro lugar al que se supone que usted llegue. Tenemos hasta puertas en nuestras casas para los perritos, para nuestras mascotas. Están las puertas de la cárcel. Y si usted no ha estado en una cárcel, uno de los sonidos más impresionantes que usted va a escuchar es el cerrar una puerta. Cuando nosotros vamos a la cárcel, cuando uno entra, cruza esa puerta, se abre esa puerta, ese portón, uno oye la electricidad y uno entra y detrás de uno, ese portón se cierra y usted oye ese ¡clam! ¡clam! Es algo impresionante. Aquí cuando traemos los confinados, uno de los sonidos más tristes que uno oye es al final del servicio comenzar a oír las cadenas. ¡clam! 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 Y si para uno que pasa por esa puerta sabiendo que esa puerta se va a volver a abrir para uno para salir, imagínate para aquellos que escucharon esa puerta una vez y que simplemente no saben cuándo saldrán de ese lugar. Lo que me lleva a que entendamos por un momento en el día de hoy que una de las peores experiencias que puede tener una persona en la vida es saber que un día abrió una puerta que nunca debió haber abierto. En el mundo espiritual y en el mundo emocional todos nosotros hemos cometido y podemos cometer el error el error de abrir una puerta y haber entrado por ella y tener el dolor de saber que si no hubiéramos abierto esa puerta nuestra vida hoy sería diferente. Una puerta no es otra cosa que un umbral para uno tener acceso a algo nuevo. Todo lo que te toma a ti es un par de pasos para atravesar una puerta y cambiar de ambiente. Cuando tú atraviesas por las puertas correctas cambias de ambientes maravillosos y ambientes hermosos. Cuando una pareja entra a su recámara, cuando abre esa puerta y entra a su recámara debe ser entrar a un cuarto hermoso, debe ser entrar a un lugar de paz. No es lo mismo entrar por la puerta de tu trabajo que entrar por la puerta de tu casa. Cuando tú abres la puerta de tu casa, tu casa debe ser un lugar de paz, de tranquilidad, que cuando tú abres esa puerta y entras allí y cierras esa puerta, ya saliste del ambiente de afuera, de la calle. Se supone que se quede afuera el trabajo, la pesadez, todo lo que ocurrió, que se deje allá todo el malestar, que se deje todo lo que sucede durante la semana. Qué maravilloso debe ser cada vez que tú entras aquí a la iglesia y entras por estas puertas y de repente llegas y están los hermanos cantando, ves a tus amigos, ves a las amistades. Es un cambio de atmósfera, es un cambio de ambiente. Pero el problema es que muchas veces, sin darnos cuenta, entramos a puertas que después lo lamentamos. Lamentamos la entrada de ciertas puertas que después no sabemos cómo cerrar. Y nuestras vidas se cambian porque tan pronto entramos a esas puertas, sabemos que no hay vuelta atrás.